Esta mañana un compañero en el grupo de sube para arriba, el podcast que tengo diario donde cuento cosas, pues nos pidió nuestra opinión para un pc que se quiere comprar, bueno se está haciendo un pc y nos envió un enlace de pc componentes donde te puedes configurar un pc dependiendo de tu presupuesto y pues este compañero nos pidió opinión que nos parecía los componentes que había elegido procesador, gráfica, memoria, fuente de alimentación, etcétera. Me llamó la atención que todo era AMD, procesador AMD Ryzen, no recuerdo ahora AMD Ryzen tocho, gráfica también de AMD, también una gráfica buena y esto me hizo pensar, pensar, yo que como sabéis soy un Intel fanboy declarado, esto de que yo esté en el lado Intel, permitidme que me quite la gafa porque se empañan ya con la calor. Esto de que yo esté en el lado Intel viene por una tonta porque yo soy muy simple, soy muy tonto, lo digo aquí claramente y en un principio me decanté por Intel cuando yo empezaba en esto de 2004, me decanté por Intel por el nombre porque me gustaba, me gustaba más como sonaba Intel que como sonaba AMD, así de simple soy yo, y ya con el tiempo pues ya cuando fui conociendo me quedé en Intel y ya está. Pero me hizo pensar yo que tanto chistes hago sobre AMD y creo que he sido injusto con AMD, tanto en procesadores, las actuales Ryzen son una cosa tremenda, tanto con las gráficas, yo que tengo ya hace bastante tiempo un mini portátil AMD Ryzen, un mini portátil Slimbo One con un AMD Ryzen 74800H, una gráfica incorporada, una radio incorporada y tengo este portátil donde estoy ahora mismo, que por cierto estoy grabando la resolución nativa 2K, 2650.000 440 puede ser, 2650.000 440, ahí está la terminada pero como me quita la gafa 2560 1440, bueno este tiene un AMD Ryzen 7 5700U y una AMD Ryzen, una AMD Ryzen, una AMD Ryzen 100, incorporada. Entonces mi experiencia, mi experiencia con estos aparatillos AMD con AMD GPU e Intel con Intel integradas también pues es totalmente satisfactoria, yo os puedo decir que es una locura, es una maravilla. AMD con AMD, procesador AMD con AMD en Linux va estupendo en estos equipillos mini PC, equipillos de media tamaño, portátiles, yo no he tenido ningún problema, sobre todo en Wildland van perfectos, 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 inclusive en esta Fedora 40 con los últimos Kernel, Genome 40 y... ¿Qué Genome es? Pues no lo sé, no me acuerdo, madre mía qué cabeza, Genome 46, 4631, estoy gaga ya. Bueno, la noto que gasta menos batería, no hay entonces que recurrir a cosas extrañas, creo que sí le puse TLP, pero quiero decir, AMD con AMD, si en un portátil con AMD GPU, AMD procesador o en un mini PC AMD GPU, AMD AMD procesador va tremendo, en un PC de escritorio AMD bueno Ryzen con una gráfica dedicada buena potente AMD, pues debe ser gloria bendita. Lo mismo pasa con Intel, con mi Intel, con mi Slim Bookimera Intel i5-12400, que es una gama media, con mi gráfica Intel ARC A770, 16 GB VRAM. Esa sí es una gráfica buena. Y entonces también tengo mucho ya batallado, mucha experiencia en Linux con Intel. Intel con Intel, en Linux es una auténtica maravilla. Y lo mismo también puedes combinar Intel procesador, gráfica AMD, procesador AMD, gráfica Intel. El orden de los factores en este caso para Linux creo que no altera el producto. Intel y AMD en procesadores y en gráfica. O se acompañan AMD AMD, Intel Intel o se cambian. Ya Nvidia ya sabéis que es un mundo aparte. Entonces con este vídeo cortico, de alguna manera, quisiera decirle, no pedirle perdón a AMD porque tampoco le he hecho nada malo, simplemente chistes y bromas. Decirle a AMD que no me la tenga en cuenta, que yo soy así de tonto, que soy andaluz, que son bromas. Y que si y que si estáis buscando un portátil, un mini PC para Linux, buscadlo siempre. AMD procesador, procesador con gráfica AMD, AMD GPU o Intel procesador con Intel integrada, con gráfica Intel integrada. Que hoy en día las 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 tantas las integradas en AMD, por ejemplo, si van bien en Zen 2, que sería esto. En Zen 3 ya con la con la nueva generación de gráficas integradas. Debe ir de escándalo. Y en Intel Intel Iris, etc. Intel X, no sé qué. Hoy en día las gráficas incorporadas a los procesadores de los equipitos estos. Y en el que lleva la moto también seguro que se usa Nvidia y Windows 10. Yo, vamos, es como si lo estuviera viendo. Pues una integrada de estas le da barbecho a una gama media dedicada, una gráfica. Entonces, Intel y AMD, tanto en procesador como en gráficas, con Wylan, si queréis Wylan a tope, es lo mejor. Con Wylan va perfectísima. Y lo digo desde mi experiencia, que ya llevo mucho tiempo con AMD AMD, GPU y GPU, con Intel Intel, CPU y GPU. Y es lo mejor para Linux. Y ya, si hablamos de equipos potentes, porque seáis jugones o necesitáis potencia gráfica, pues AutoCAD o editores de vídeo de esos bordos que mueven gigas y gigas de archivo de vídeo. O editores de fotografías que mueven gigas y gigas. Pues una torre con un AMD, con un Intel tope tope y con una gráfica AMD, una gráfica dedicada a buena AMD o una Intel RC, también estaríais triunfando. Además, en estos tiempos parece que AMD en procesadores alemanes tampoco fallando, está haciendo cosas raras. Está cojeando, se ven las noticias ahí en la web de tecnología y AMD parece que le está echando la pata por encima. En fin, que simplemente eso, AMD y AMD, CPU, GPU, Linux, Wylan, maravilla. Olvidaos de Nvidia para Linux, ya llegará. Y nada, AMD si en algún momento te hice daño, lo siento, no era mi intención, son chistes, son bromas. Pero ya veis que tengo dos equipos, este portátil Slimbook Pro X15 con AMD Ryzen y mi mini PC Slimbook One también con AMD Ryzen. Así que, si de alguna manera he hecho un feo AMD, simplemente eran bromas porque, bueno, ya me conocéis, me gusta mucho el cachondeo, pero de verdad no ha sido con ninguna intención. AMD, Intel, para Linux, lo mejor. AMD, Intel, para Linux, Cerno. AMD, Intel, para Linux, Cerno. Gracias.